El régimen fascista del general Franco al servicio de Hitler y Mussolini, que es impuesto en nuestro país, porque me pusieron con esas armas, me cogió la guerra civil española con 14 años en la provincia de Soria. Somos tres generaciones dentro de mi familia que hemos pasado por la cárcel. Y es que había un letrero, al entrar en letras, que decía, pues la cárcel, espérate, había tres normas. La seriedad de un banco, la disciplina de un cuartel y la calidad de un convento. Lo primero que vi del cartel, un cartelón que vamos, te impresionaba, fija aquí. Nuestra lucha no era solo y exclusivamente por el papel de la mujer. Nuestra lucha era una lucha que tenía que abarcar, lo primero, a derrocar el régimen dictatorial que nos habían impuesto. Porque sabíamos que si no derrocábamos ese régimen, no iba a haber libertades. Los derechos de la mujer al terminar la guerra civil y venir la dictadura franquista, subida con las armas de Hitler y Mussolini en este país, eso no se puede olvidar, porque fue el fascismo. La unión de mujeres españolas en el exilio en el año 1964 consideró que los pasos que se habían ido dando en el interior del país con respecto a ciertas aperturas, daba la posibilidad que esa nueva generación nacida dentro del país y desarrollada con una cuestión de opresión, consideró que desde el interior era donde se podía desarrollar esta fuerza. Un claro caso, por ejemplo, y que Vicenta conocerá muy bien, es el proceso 1001, cuyo juicio había de celebrarse el 20 de diciembre de 1973. Cuando pararon los barcos italianos en solidaridad con las centrales sindicales, comisiones obreras, que eran, ¿sabes?, desde luego pararon ocho días en el puerto de Génova, cargados. Hablamos con 5.000 portuarios, una mañana a las 7 de la mañana, y ya la policía nos siguió hasta aquí. Y ahí, bueno, a mí me pusieron 100.000 pesetas de musca y me quitaba la pasaporte. ...dominación del régimen por aplastar a los sindicatos clandestinos. Esa era la verdadera intención de las instituciones franquistas, tratar de probar que ningún sindicato, ninguna voz discordante, conseguiría desestabilizar la situación presentable. Hay una cosa que es necesario destacar. Juan Carlos, siendo príncipe, participó en las acciones represivas por activa o por pasiva del franquismo durante la etapa que conocemos como la transición. A Fuisantil le fusilaron en 1974. Los dos de ETA y otros tres de FRAD los fusilaron en 1975. No era Juan Carlos todavía rey, todavía están las imágenes de Juan Carlos en la Plaza de Oriente, junto al dictador, bendiciendo o apoyando o aprobando esas cuestiones. Santiago Carrillo, en las memorias, se llama memoria, pero él mismo dice, leyéndolo, que no son unas memorias, en el sentido de escribir, que son un relato apasionado de un año apasionado, 1976. Lo dice al comienzo del libro. Yo lo he releído estos días porque digo, bueno, pues voy a refrescar la cosa. Y dice, es el rey, son la bisagra del rey que mantiene el equilibrio entre la situación, entre el sistema parlamentario y lo que pudiéramos llamar aparato coercitivo. Sin esa bisagra no podía haber equilibrio. Y habla del 28, de las elecciones que gana el PSOE, que dicen que ya ha terminado la transición, y del 23F. El golpe del 23F no triunfó porque no consiguieron controlar a Tejero, y en ese momento de vacilación, bueno, pues al final era un rey, se decidió por salvar el tipo. Aquí ha habido posteriormente una amnistía que realmente a los que ha eximido de responsabilidad es a la policía franquista. Fundamentalmente la dictadura fue represiva, y más represiva cuanto más bajos eran. A la oposición más de alta alcúrnea, pues sí, algo ha sido. Pero a los obreros, a los trabajadores, la represión fue brutal, salvajes, torturas, encastelamientos. Aquí ha habido posteriormente una amnistía que realmente a los que ha eximido de responsabilidad es a la policía franquista. Ramón Capella, o Capella, que tiene un libro que es francamente bueno sobre la constitución táctica. Francamente bueno, y por eso yo digo que estudiar la transición y lo que se quedó y la ligazón que tiene con ahora, es una continuidad con circunstancias distintas. Y dice, la operación reformista en su conjunto impulso tres araciris. El de las últimas cortes de la dictadura, que es también uno, el de los derechos dinásticos de Juan de Borbón, que renuncia, en nación de su hijo, y el de la seña de identidad del Partido Comunista. Al Partido Comunista efectivamente, sus señas de identidad fundamentales, era su capacidad de movilización, su capacidad de organización y su capacidad de incidencia en el tejido social. Se está haciendo una renuncia a la memoria, se está haciendo una renuncia, pero activa. Y lo está haciendo Santiago Carrillo, lo está haciendo Felipe González, lo está haciendo Alfonso Guerra, lo está haciendo, por supuesto, Juan Carlos. De la esposa de Juan Carlos se dice que hizo unas declaraciones, y esos investigadores lo están averiguando, unas declaraciones en Grecia diciendo yo soy demócrata, y el comunismo, en el año 76, es la negación de la democracia. Esas declaraciones no aparecieron jamás en la prensa escrita, en la prensa oral, o en la prensa televisiva. Aparecieron, los investigadores estos lo han visto, en la prensa inglesa. Fijaros qué respetuosos eran ya entonces. Manuel Azcárate, Simón Sánchez Montero, Santiago Álvarez, Víctor Díaz Cardiel, Jaime Ballesteros, Pilar Bravo. Ya entonces, lo del desencanto se lo oí yo a algunos miembros de esta dirección, en el 76, a finales del 76. Y ya entonces, uno escucha como no hay que hablar del pasado, con exceso. No hay que remitirse con exceso al pasado. Es decir, se está haciendo, se quiera o no se quiera, con una renuncia al pasado. A la vista de lo que está ocurriendo hoy, porque hoy participar en política, con todo eso, es mucho más importante. Es mucho más importante porque lo podemos ver con unos ojos más serenos, con una fratidad, y viendo que efectivamente lo jugamos mucho y que lo de la monarquía es un sinsentido, aunque tenga 30 años ya en su haber. Pensamos que tenemos que seguir luchando porque las generaciones conozcan cómo y por qué se dio la guerra civil en España y al servicio de quién estuvieron. Y nos vamos a encontrar con quién. ¿Con Felipe VI? ¿O yo que sé? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video